Tenemos a nuestro reportero Luis Luyen, quien nos va a hablar en relación a la entrega de unas oficinas para el sector comunicaciones y transportes y la Secretaría de Marina que hizo la Administración Portuaria Integral. Adelante, Luis. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Héctor. Muy bien, entonces, estas instalaciones que está entregando, ¿esto refuerza la capacidad de respuesta para tener una vigilancia de nuestras costas aquí propiamente en el puerto? Así es, Roberto. Cabe señalar que Alberto Carlos Rosas, comandante de la Segunda Reacción Naval aquí en Ensenada, señaló que es derivado, estas acciones van derivadas a través de los sucesos ocurridos el 11 de septiembre, tú lo recordarás, del 2001. Bueno, pues eso ha venido a reactivar la seguridad marítima en los puertos más importantes aquí del país y esto se puede garantizar un más en la seguridad de la ciudadanía. Muy bien, ¿algo más, Luis? Nada más, nada más es un aviso para la comunidad que está enterada que ya contamos con un poquito más de fuerza en cuanto a seguridad marítima aquí en el puerto de Ensenada. Muy bien, gracias, gracias, Luis, por este reporte. Hasta luego, Héctor. Buenas tardes. Fue Luis Lullé, nuestro reportero, que nos habló precisamente de la entrega de oficinas esta mañana en la Administración Portual Integral que va de cara a la seguridad de nuestras costas.